Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo mis favoritos de una sola marca. Como saben, hemos hecho varios de estos videos, pero desde el año pasado que no les había subido otro, en el cual les enseño todos los productos que me gustan de una sola marca. Hasta este momento ya hemos hecho varios de estos videos, que se los iré enlazando en pantalla. Todo de marcas económicas, porque de esto también es de lo que yo más tengo. Así que hoy le tocó el turno a la marca L.A. Girl. ¿Qué les parece si comenzamos? Y vamos a iniciar con productos del rostro. Tengo varios de ellos que les quiero enseñar iniciando con las bases de maquillaje. La primera que sacó la marca, y la verdad es que hasta ahora sigue siendo para mí una de las mejores bases para pieles secas, es la Pro Coverage HD High Definition Longwear Illuminating Foundation. Saben también que L.A. Girl se caracteriza por sacar los nombres de sus productos eternos, pero definitivamente esta es una base muy, muy buena, que como pueden ver viene en un empaque de plástico, y viene también con su dispensador, es transparente, entonces te permite ver la tonalidad de la base. Esta yo la tengo en el tono Fair, es el tono exacto de mi piel, y esta es una base hermosa, con un acabado luminoso, tal cual lo dice, entonces por eso lo recomiendo para pieles secas. Tiene una cobertura de media a alta que se puede modular, entonces es perfecta también para esas ocasiones especiales en las cuales quieres más cobertura, o si quieres para uso diario bien puedes aplicar poco producto, se difumina muy bonito, deja un acabado también muy lindo en la piel, un acabado muy natural, tampoco es la base más luminosa, pero deja un acabado radiante natural en la piel que se ve muy lindo. Por supuesto en mi tipo de piel que saben es mixta de normal a oleosa, sobre todo en la nariz, entonces no dura demasiadas horas, pero sellándola bien con polvos y fijador a mí me aguanta digamos que una jornada de 8 horas perfecta, entonces sé que obviamente en las pieles secas puede aguantar muchísimo más, y definitivamente siento que es de los mejores productos que ha sacado LA Girl, y no por nada también esta es de sus bases más vendidas. Ahora me voy a pasar a la versión opuesta de esa base, y me voy a ir con la Pro Matte HD High Definition Longwear Matte Foundation, que esta es la versión matte que sacó LA Girl para las pieles grasas. Ahora por supuesto las pieles normales, las pieles que están en medio, cualquiera de estas dos les va a funcionar excelente, y las pieles mixtas también porque les digo yo teniendo piel mixta, disfruto muchísimo de utilizar esta base, pero yéndonos a esta otra que como pueden ver desde el empaque ya varía, esta sí tiene un empaque de vidrio, un vidrio templado que si bien deja ver un poco del color, no es el tono exacto el cual se ve. A la hora de destaparlo también viene con su dispensador, y el tono sí tengo que decirles que es un poquito más oscuro de lo que ustedes van a poder ver en el empaque. Este yo lo tengo en el tono natural, este tiene un subtono algo más rosadito, entonces digamos que no es mi tono ideal, pero tienen un rango súper bueno de tonalidades, tanto en la Pro Coverage como en la Pro Matte, tienen una muy buena variedad de tonos desde los más claritos hasta los más oscuros, entonces siento que eso también siendo una marca económica se valora, porque definitivamente pueden encontrar sus tonalidades, y dentro de estas líneas de bases también ellos han sacado la base blanca, que nos ayuda a aclarar, que saben que yo también la tengo y la utilizo un montón con todas las bases, porque estas no le cambian la fórmula con la que mezcles, y de estas tienen también en diferentes tonos, tienen una azul, una amarilla, una naranja, si no me equivoco, que también nos ayudan a cambiar los subtonos de cualquier base de maquillaje, no necesariamente de la misma línea. Entonces esta es una base que tiene un acabado mate, pero no es un mate tampoco pesado, no es un mate reseco, es un mate que se ve súper bonito y natural en la piel, este también tiene una cobertura de media a alta, puedes llegar fácilmente a una cobertura full con esta base, entonces perfecta para eventos especiales, como para uso diario, que les digo aplicando poquito producto, entonces simplemente van a poder emparejar el tono de la piel, pero en general ambas bases te prometen una cobertura de media a full, y si la cumplen. Y esta base, por supuesto al tener un acabado mate, va a ser de más larga duración en mi tipo de piel que la Pro Coverage, entonces ideal para pieles grasas, esta a pesar de ser una base con alta cobertura, se la siente muy ligerita en la piel, al igual que la Pro Coverage, usualmente cuando vemos bases con demasiada cobertura, muchas pueden llegar a sentirse pesadas, pero para nada, estas dos son bases excelentes, económicas, y que definitivamente siento son de los mejores productos que tiene LA Girl. Ahora nos vamos a pasar a los correctores, los famosísimos Pro Conceal HD High Definition Concealer, de la misma línea Pro de las bases, estos correctores que yo de estos tenía tres, de hecho en el video anterior, si no me equivoco, les mostré que uno ya me había terminado, esa era en una tonalidad bastante similar al tono de mi piel, pero tengo estos otros dos también, este que es el Yellow Corrector, que es un corrector amarillo, que te va a ayudar a neutralizar sobre todo las ojeras, es como que un pre-corrector, y de estos también tienen en color lila, en verde, en naranja, en blanco también lo he visto, entonces les digo, la gama de tonalidades de estos correctores es incluso mayor que de las bases, creo que de estos tienen como 30 tonos, no estoy segura, pero si tienen una infinidad de tonos, les digo, tanto en pre-correctores como en correctores, como tal, desde los más claritos, hasta los más oscuros, este es uno de ellos, este es en el tono Beautiful Bronze, que por supuesto, este yo lo utilizo como contorno, o muchas veces también lo he utilizado para oscurecer un poquito, algunas bases que me quedan demasiado claras, pero de estos correctores, que más les puedo decir, llevan años en el mercado, y hasta ahora los siguen recomendando, son correctores bastante cremositos, tienen una cobertura media muy muy buena, como que yéndose a alta, entonces yo los utilizaba, sobre todo el otro que me terminé, lo utilizaba para uso diario, y me encantaba, se difuminaba fácil, no era reseco, no era pesado, a pesar de ser cremosito, obviamente no es el más ligero, tampoco, si tiene cobertura, entonces es un poquito más grueso, que otras fórmulas, pero no se siente para nada pesado, ni se cuarteaba, no se hacía feo, no resecaba, tampoco la ojera, entonces una fórmula, siento muy amigable, tanto con pieles grasas, como con pieles secas, entonces estos también, están muy recomendados, digamos que lo único, que no me gusta tanto, de estos correctores, es su aplicador, que es tipo brochita, a pesar de que es fácil, aplicarlo, y después difuminarlo, si pues se va acumulando, bastante producto acá, entonces si me gustaría, que de repente, le cambiaran el empaque, a los empaques, que estamos acostumbrados, a ver ahora con varitas, o que directamente, le cambien la brochita, y le pongan, los aplicadores, tipo gloss, siento que para mí, sería mejor, pero dentro de todo, no está mal, les digo, creo que la fórmula, está muy bien lograda, y también este es uno, de los más vendidos, de LA Girl, ahora me voy a pasar, a polvos, con los cuales poder sellar, tanto la base, como el corrector, de la misma línea Pro, estos son los, Pro Face HD, High Definition, Mate Press Powder, que como su nombre, los dice, son polvos prensados, este yo lo tengo, en el tono, Classic Ivory, y la verdad, es que estos polvos, me gustan bastante, como pueden ver, ya he llegado al pan, ya hace algún tiempo, de ellos, los he utilizado, bastante, y si son muy buenos, a pesar de que te dice, que son polvos mate, no siento, que sean pesados, no se ven tan pesados, son muy, muy ligeritos, pero sellan perfecto, la base, y el corrector, ahora no son los polvos, que más te van a matificar, ni más te van a hacer, larga la duración del maquillaje, pero siento que son polvos perfectos, para el uso diario, puedes utilizarlos, tanto solos, como encima de la base, no son polvos, que tengan cobertura, entonces, no le van a agregar, tan poco peso, a la piel, y les digo, son polvos, muy, muy buenos, estos también vienen, con su espejito, y acá vienen, con su esponjita, bastante prácticos, para llevártelos, en la cartera, y pues también, son polvos, que recomiendo muchísimo, sobre todo, para las pieles, digamos que normales, a grasas, que quieren un extra, de ayudita, para sellar, base, corrector, y controlar, también un poquito, los brillos, son polvos, perfectos, para el uso diario, ahora, L.A. Girl, también tiene polvos sueltos, no he llegado, a probarlos, si tenía, unos polvos sueltos, de L.A. Girl, que eran, los polvos banana, pero, esos los terminé, sacando de mi colección, porque, quienes me siguen de tiempo, saben que tengo, muchos polvos, y esos estaban, completamente nuevos, había olvidado, que los tenía, entonces, por supuesto, al estar nuevos, y saber que, no los iba a usar, al menos no pronto, decidí depurarlos, y regalarlos, pero, sí sé también, que tienen buena fórmula, de todas maneras, los polvos, que yo sí, les puedo súper recomendar, son estos, los Pro Face, que tienen también, un rango, súper, súper bueno, de tonalidades, desde las más claras, hasta las más oscuras, he visto algunas chicas, que utilizan los tonos más oscuros, también como bronzer, y pues saben también, que los productos de maquillaje, son multiuso, así que, sí, por el precio, definitivamente, son polvos, muy muy buenos, ahora me voy a pasar, a un rubor, que este no tiene mucho tiempo, de que lo probé, de hecho, les voy a dejar enlazado, el video, en el que lo probamos, por primera vez, y este es de la línea, Just Blushing, este es en el tono, Just Playful, y como les había mencionado, es un rubor, que me ha gustado demasiado, no sólo la tonalidad, sino que la fórmula, que no es lo más pigmentado, pero saben que eso, en rubores, no es malo, más al contrario, siento que eso es algo, súper, súper bueno, les voy a dejar por aquí, el swatch, es una fórmula, bastante suavecita, les digo, el tono me encanta, se difumina, muy bonito, en la piel, entonces deja un acabado, bastante natural, de entrada, pero por supuesto, si ustedes quieren modular, más la intensidad, pueden aplicar un poquito más, y pues de la misma manera, dentro de esta línea de rubores, hay una infinidad de tonalidades, entonces pueden encontrar, ya sea que tengan pieles, súper claras, o para las pieles, más morenas, también hay tonos, súper, súper bonitos, y la fórmula, les digo, está muy bien lograda, hasta este punto, es definitivamente, uno de mis rubores favoritos, así que también, lo recomiendo muchísimo, y ahora nos vamos a pasar, a los iluminadores, estos que, tienen mucho más tiempo, conmigo, que son de la línea, strobe light, strobing powder, yo tengo estas dos tonalidades, que les menciono también, en muchos otros videos, se los he mencionado, este es en el tono, 110, y es un tono, algo más clarito, medio que champán, súper, súper bonito, les voy a hacer por aquí, un swatch, estos iluminadores, no tienen partícula, de shimmer, entonces pueden ver, que deja un aspecto, más como que, de piel mojada, súper bonito, también se puede modular, su intensidad, de algo sutil, algo más paroso diario, algo más potente, este tono, les digo, me encanta, es como que, una especie de champán, y el otro tono, que tengo, es el tono, 50 watt, que es un poquito, más oscuro, y este tiene, como que un subtono, algo más duraznito, dentro también, de esta línea, de iluminadores, tienen una amplia, variedad de tonos, para cualquier tonalidad, de piel, y pues, así es como se ve, esta otra tonalidad, les digo, tonos, estos dos, en mi tono de piel, y este, en tonos de piel, es algo más oscuritos, funciona excelente, se ven, les digo, muy, muy, muy bonitos, son bastante suavecitos, también al tacto, entonces, sí, para mí, estos también, son productos, productos muy, muy buenos, que valen completamente la pena, súper recomendados, por el precio, son definitivamente, de mis iluminadores favoritos, ahora nos vamos a pasar, a productos para los ojos, iniciando con las cejas, para este, tengo dos productos, los cuales, ambos, ya me terminé, y si me siguen un tiempo en el canal, también van a saber cuáles son, de todas maneras, les estaré dejando por aquí, una fotito, el primero, es el lápiz, Shady Slim, si no me equivoco, que es un lápiz, retráctil, de dos puntas, por un lado, tiene un cepillito, por el otro lado, tiene la mina, súper, súper finita, y la verdad, es que ese lápiz, me había encantado, yo lo tenía, si no me equivoco, en el tono, brunette, y es un lápiz, excelente, la fórmula, no es ni demasiado cremosa, ni demasiado seca, entonces, pigmenta lo suficiente, pero aguanta perfectamente, durante todo el día, dejaba ese aspecto, de ceja orgánica, muy natural, súper lindo producto, un lápiz, que definitivamente, recomiendo muchísimo, que también salió, en mis productos, de cejas favoritos, porque aparte, también es bastante económico, y el otro producto, de cejas, que ya a este punto, no sé cuántos millones, de veces, se las he recomendado, es la pomada, brow pomade, esta yo la tenía, en el tono, dark brown, como saben, me había durado, más de dos años, y pues, en la fórmula, no se había secado, una fórmula, extremadamente, pigmentada, cremosa, fácil de trabajar, pero que te aguantaba, absolutamente, todo el día, resistente, al agua, al sudor, a la transferencia, una pomada, excelente, una fórmula, increíble, y pues, no les voy a hablar, mucho más de ella, porque recientemente, también les volví a hablar, en el video, de terminado, si no me equivoco, una joya, una joya, dentro de Legger, súper súper recomendado, y bueno, ahora me voy a pasar, a paletas, de sombras, esta última, que probé, en el video, que les mencioné, que probamos, varios productos nuevos, de LA Girl, de su línea, Keep It Playful, está en los tonos, Playmate, que paleta, para bonita, para buena, desde el empaque, la fórmula, de las sombras, tanto de las mates, como de estas, más metálicas, más brillosas, una paletita, pequeña, compacta, perfecta, para llevártela, de viaje, con nueve sombras, cuatro de ellas mate, cinco de ellas metálicas, esta que es como que, una especie de duocromo, se ve hermosa, puedes hacerte maquillajes, perfectos, para uso diario, muy sutiles, muy bajitos, en cuanto a tono, como maquillajes, más intensos, ahumados, con estos más oscuros, de acá, darle los pops, con los brillos, siento que una de las paletas, más versátiles, que hay dentro del mundo, del maquillaje, y dentro de las paletas económicas, definitivamente una fórmula, que me había gustado, yo de LA Girl, solamente había probado, una paleta, una que se hizo muy viral, y ya hace muchísimo tiempo, y que terminé depurando, porque a este punto, ya no la utilizaba, y pues definitivamente, el cambio, en cuanto a su fórmula, es bastante notorio, las sombras, son mucho más pigmentadas, más cremosas, más suavecitas, más fáciles de difuminar, también, y dentro de esta línea, Keep It Playful, creo que son cuatro, o cinco, juegos, de paletas, con diferentes tonalidades, todas así, con nueve sombras, pero con diferentes propuestas, de color, y pues estoy segura, que la fórmula, de todas, es la misma, ya había escuchado, muy buenas reseñas, de esta paleta, y definitivamente, cuando la probé, quedé súper sorprendida, porque realmente, suena muy muy buena, y por el precio que tiene, siento que también, vale muchísimo la pena, los últimos productos, de ojos, que les quiero recomendar, que también son, bastante recientes, en mi colección, son estos, glitters, yo tengo estas dos tonalidades, esta que es, frenzy, que como pueden ver, es como que, un morado, con destellitos, azules, estos glitters, también los probamos, en un video, y pudieron ver, lo ultra pigmentados, que son, como te dan reflejos, de diferentes tonalidades, este tono, que se llama, Colo Glam, es definitivamente, una belleza, yo sé que, en cámara, se ve completamente blanco, pero refleja, destellos morados, rosados, azules, es hermosa, es una sombra, de glitter, hermosa, complementos excelentes, a cualquier maquillaje, y estos contienen, base aceitosita, entonces, no necesitan, el 100% de pegamento, puedes utilizarlos, solos, pero aún así, tienen, bastante glitter, no es simplemente, como que el aceitito, y con pocas partículas, de glitter, contiene muchísimo glitter, entonces, quedan muy, muy, muy parejitos, realmente, me han sorprendido, estos glitters, y entiendo, porque también, se venden bastante, son de los más vendidos, son productos, que realmente, valen muchísimo la pena, y se los recomiendo, y ya por último, productos para labios, el de glitter, tiene una amplia variedad, de labiales, líquidos, glosses, en bullet, y demás, pero de los que más, me han gustado, son estos, los mate flat velvet, lipstick, de los cuales, tengo estas dos tonalidades, también tienen mucho tiempo, en el mercado, pero, son labiales, que hasta ahora, sigo utilizando bastante, así es como se ve, el bullet, como pueden ver, este es en el tono, uno de mis tonos, favoritos, es un tono, bastante usable, ya sea para maquillajes, muy de uso diario, muy naturales, como para maquillajes, más cargados, les voy a dejar, por aquí, el swatch, bien pigmentados, tienen este acabado, mate, pero es un mate, velvet, o sea, se ven muy suavecitos, en los labios, está por demás, decir que son bastante, cómodos, por supuesto, al ser labiales, en barra, no te van a durar, absolutamente todo el día, se van corriendo, a medida que vayas comiendo, o tomando algo, pero siento que también tienen buena duración, no se corren feo, no se baten feo, y algo que me gusta de estos labiales, que no todos sabían, pero esta tapita de aquí, no es necesariamente, solo una tapita, para enseñarte el color, pueden ver que varía de tono a tono, esta tapita, una vez que se la retira, es un gloss, es como un bálsamo, entonces, bien puedes utilizar el labial, que como les digo, es exactamente el mismo tono, y aplicar un poquitito de esto, con los dedos, para que se vea, para darle un acabado, más brillosito, o puedes utilizar el labial solo, o este glosecito solo, este gloss no tiene demasiado color, es algo más translúcido, pero les diré, es un detalle súper bonito, es como tener dos labiales en uno, y eso la verdad, es que me encanta, y el otro tono que tengo acá, es el tono blaze set, que es algo más encendido, es más rosado, también les voy a hacer por aquí, el swatch, pero vean, son súper, súper bien pigmentados, bien cremositos, corren súper bonito, en los labios, y pues, es una fórmula, que también siento, por el precio, es de las mejores, y pues de este, también tiene, su glosecito, que este sí, lo llegué a utilizar, del otro todavía no lo usé, pero de este sí, entonces, creo que, para quienes quieren, están en busca de labiales mate, pero que no sean resecos, que no se sientan pesados, en los labios, estos son muy, muy buenos, y pues bueno, amores, así es como llegamos, al final de este video, espero realmente, que les haya gustado, que les haya ayudado, si es que estaban pensando, en comprar algo, de la marca LA Girl, déjenme saber ustedes, también, cuáles son sus favoritos, de esta marca, en la sección de comentarios, para ver si compartimos, o cuáles ustedes, me puedan recomendar, y si les gustó, este video, como siempre, no olviden darle like, compartirlo con todas sus amigas, y suscribirse, en el botoncito rojo, activando también, la campanita, para que YouTube les notifique, apenas yo suba, un nuevo video, yo desde aquí, les mando un beso enorme, y nos vemos, en el próximo video, bye. bye.